Franco Almagro con nosotros, jugando la Copa Bay de Stempo, en la final se estaba midiendo ante Mario García, en un durísimo match, buscando sus posibilidades, llevarse un título, llevarse un segundo puesto, todavía todo está muy abierto, dado que esta mañana no pudo presentarse, Franco, bien temprano, y eso le dio alguna que otra ventaja a sus rivales, ahora, jugando contra Mario, demostrando muy buen tenis ambos, pegándole de los dos lados, buen tenis, buenos golpes, bueno, la excepción es lo que acabamos de ver, un poco enojado, arriba a ese punto, ahí, sobre el costadito, nomás, ahí al lado de la red, hay que ver qué queda, qué falta, qué puede entregarnos Franco tras jugar este partidazo. Está 2-4 en el planteador, según escuchamos, y ahí, peleándola, haciéndola difícil, para que se pueda sacar adelante esta partida. Buena pelota. Excelente el cambio de ritmo de García, la pelota defendida por Franco no alcanzó, y queda ahí, queda borrachando. Mucho veneno en ese slice, lana, ancha la pelota, bien jugada. Siguen, siguen, siguen los chicos, nosotros nos vamos de la cancha 2, de Calila Tennis Club, para el circuito de tenis Leandro Ferrari.